Esta es la imagen que desde hoy pasará a la historia. La princesa de Asturias ha recibido la primera comunión en una ceremonia que a pesar de ser concebida como privada, ha generado una gran expectación. Arropada por los reyes de España, sus abuelos maternos y paternos, su bisabuela Menchu Álvarez del Valle y su hermana Sofía, Leonor de Borbón y Ortiz ha recibido el santo sacramento junto a sus compañeros de cuarta de primaria del Colegio Santa María de los Rosales en la Parroquia de la Asunción de Arabaca. Y con la crónica ha sido inevitable el análisis de los detalles. En la llegada se desvelaban varias incógnitas ya que al final han habido novedades incluso en los invitados de la ceremonia. Y es que aunque no se la esperaba en un principio, la infanta Sofía, vestida por la firma Nanos, ha querido acompañar a su hermana en un día tan especial. Aunque antes de la ceremonia no han posado para los medios, por fin hemos podido ver el austero vestido de Leonor, que también se ha convertido en noticia. La princesa de Asturias ha lucido el uniforme de gala del colegio, formado por una falda gris con peto, camisa blanca con corbata, chaqueta azul marino con el escudo del colegio bordado en su bolsillo y un pequeño rosario colgado de su cuello. A la salida los reyes posaban orgullosos con Leonor, convirtiéndose también en protagonistas del acto. Doña Leticia ha vuelto a ser el centro de todas las miradas con su espectacular look gracias a su vestido verde agua y el abrigo de guipur blanco que ha combinado con sandalias y cartera de vinilo de Magritte. Lo que más ha llamado la atención de nuevo ha sido su pelo, que en esta ocasión lo ha peinado con suaves ondas. Aunque sus majestades no distribuirán fotografía oficial del acto, los reyes han puesto todas las facilidades a los medios para que quede constancia de este especial momento en la vida de la princesa de Asturias. Tras la ceremonia, los reyes ofrecían una merienda en Zartuela para los familiares y amigos más cercanos. Un momento que sus majestades han querido mantener en la estricta intimidad.